Nodal escogió fecha de la suerte para su boda y Belinda le responde con un mensaje enigmático. Para sorpresa de todos, Cristian Nodal y Ángel Aguilar se casaron un 24 de julio del año 24, pero lo que casi nadie sabe es que este día es especial porque se considera una fecha espejo que trae buena suerte, cosa que al parecer está en duda porque poco después de la boda, Belinda publicó un mensaje enigmático en sus redes sociales insinuando que está viviendo un momento de total paz y tranquilidad. La publicación de la cantante de Zapito generó diferentes interpretaciones entre los belifans, ya que muchos creen que el enigmático mensaje fue una respuesta directa a la boda de su exprometido, esto debido a que a la fecha elegida por Nodal y Ángel Aguilar, al ser 24-24, es conocida en la numerología por su gran simbolismo, pero en lugar de traerles buena suerte, les ha provocado un sinfín de problemas. El inesperado matrimonio entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres se celebró en una hermosa hacienda en Cuernavaca, Morelos, y para evitar a la prensa, la ceremonia fue íntima y únicamente asistieron unos cuantos familiares y amigos cercanos, que al igual que sus seguidores, no podían creer que hubieran decidido casarse unas cuantas semanas después de que Nodal abandonara su familia en Argentina. La boda rápidamente se hizo viral en redes sociales y uno de los temas sobre el que más se ha hablado son las relaciones pasadas de Cristian, especialmente la que tuvo con Belinda y más recientemente con Caso, con quien tuvo una hija que al parecer crecerá alejada de su padre, porque conociendo lo tóxica que es Ángela, lo más seguro es que traerá bien cortito a su enamoradizo marido. Belinda, conocida por su interés en el significado de los números, publicó en Instagram que se encontraba en lo que ella llamó un momento 11-11. Este número es frecuentemente interpretado como una señal de equilibrio y paz. La publicación fue vista por muchos como una respuesta directamente indirecta a la boda de su exprometido, insinuando que ella también estaba en un momento muy significativo de su vida. El número 11-11 tiene un profundo significado en la numerología, ya que se cree que representa un momento de alineación y armonía. Así que si Belinda lo mencionó en sus redes sociales, podría ser una manera de mostrar que está en un lugar de paz interna y que la boda de Nodal en lugar de causarle molestia le hace sentir muy bien y relajada. La relación de los Nodali fue altamente comentada entre el 2020 y el 2022, y durante su tiempo juntos la pareja estuvo en el centro de múltiples rumores y escándalos, manteniendo a sus seguidores y a los medios de comunicación muy atentos a sus continuos altibajos. Tanto así que cuando finalmente se separaron, su historia continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Antes de formalizar su relación con Belinda, se comentó que Nodal y Ángel Aguilar tuvieron un breve romance. Aunque ninguno de los dos confirmó estos rumores, su cercanía y colaboraciones musicales dieron mucho de qué hablar. Este antecedente creó especulaciones y teorías sobre la dinámica entre los tres artistas, especialmente tras la boda de la bendición de Pepe Aguilar. Cristian Nodal es un destacado cantante de la música regional mexicana, conocido por su estilo y talento. Belinda es una artista multifacética con una carrera exitosa en la música y la actuación, y Ángel Aguilar forma parte de una dinastía musical gracias a la cual alcanzó el éxito a tan temprana edad, consolidándose como una de las promesas del género regional mexicano. Belinda siempre se ha mostrado como una figura controvertida, utilizando su presencia en redes sociales para generar misterio y mantener la atención mediática. Es por eso que su enigmático mensaje puede ser visto como un intento de seguir siendo relevante, aprovechando momentos personales para captar el interés público. Este tipo de comportamiento refleja una necesidad constante de estar en el ojo de la opinión pública sin que nadie la invite. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.